De quebrarnos, de sacarnos del medio Buscan callar a la prostitución Tratando de amedrentarnos, creándonos causas falsas Es un juez que tiene experiencia en armar causas Esa experiencia la está usando Fuimos los chupados desde el gobierno de Roxana Bertone Somos compañeros que venimos de la ciudad de Zoya Estamos luchando en contra de un paquete de medidas que nos quiere implementar Roxana Bertone Renadora de Frente para la Victoria Cuando sumieron en regallos y medianoche Mandan un paquete de leyes Está atacando a todas nuestras conquistas Nos alarga los tiempos de jubilación Nos vacía nuestra caja Nosotros los trabajadores decidimos organizarnos Los legisladores en virtud de esa situación Sentarnos a discutir toda la problemática nuestra Y hasta ahora, al día de hoy, nunca hemos tenido respuesta Y una de las formas de la lucha es generar un acampe frente a casa gobierno esperando respuestas Hoy tenemos 74 días de lucha Porque no solamente estamos discutiendo un proyecto de ajuste provincial Estamos discutiendo un proyecto de ajuste nacional Que se va a desparramar en toda la Argentina La respuesta del gobierno fue crearnos falsas denuncias Y lo que hacen es romper nuestras casas a las 3 de la mañana Entran sin ninguna orden Nos rodearon de altimotines Se abalanzan sobre nuestra familia Lo tiran a mi papá al piso Lo golpean Me reducen a mí al piso sin ninguna necesidad Intimidándonos Tampoco hasta el momento que me llevaron a la comisaría Jamás me mostraron los testigos Que supuestamente tiene que haber para un allanamiento Y fuimos incomunicados con 50 horas Fue un día difícil para todos Digo, para todo el pueblo cubino Porque volvimos a hechos que creímos que jamás yo volveré a vivir Espero que esto esté en un contexto político Y tiene que ver con un gobierno reaccionario La solidaridad de muchos sectores Inclusive de parte de usted Y le queremos agradecer Todo eso ha generado que a nosotros no hayan podido liberar No nos podemos acercar a ningún edificio público de la provincia Y está restringido con muchas personas En el caso gobernador, vice y muchos funcionarios Que no nos podemos acercar a 100 metros de los que están los funcionarios No podemos ir a nuestros puestos de trabajo De no poder ir a hacer asamblea Y no contento con ello, ahora nos están siguiendo a nuestros hijos Nosotros sabemos que la vuelta a Tierra del Fuego Significa seguramente volver adentro de la cárcel Por todas las restricciones que nos han puesto Les pedimos que traten de ir a hacer una sesión De la Comisión de Derecho Humano a Tierra del Fuego Porque hay una situación muy especial con la justicia de Tierra del Fuego La justicia de Tierra del Fuego responde al poder político de turno de Tierra del Fuego Y tiene una convivencia muy grande que es la que arma causas A mi distinto dirige que arma causas Y lo lleva a un proceso judicial donde terminan condenándonos Con mayor organización, con mayor compromiso Y mucha más convicción sobre lo que estamos discutiendo Lo decimos nosotros en Tierra del Fuego Dar ni un solo paso atrás y no permitir ni un solo derecho menos Solicitamos a la Cámara de Diputados Que lleven la sesión de Derecho Humano a Tierra del Fuego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!